Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del lunes 1 de abril al domingo 7 de abril del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues yo estoy filmando el oráculo hoy en domingo de Pascua. Espero que, independientemente de tu religión, estés, porque también está el Ramadán y demás festividades, que tomes esta época, este tiempo, como una oportunidad para renacer. En realidad, cada día es una oportunidad nueva para renacer, para rehacer tu vida, reinventarte. Pero bueno, como es un suceso colectivo, pues con mayor razón, ¿no? Bueno, como sabes, comienzo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, sigo con las mías, termino con las de Doreen Virtue de la sanación con los ángeles. Vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles para esta semana, del 1 al 7 de abril. Y bueno, la misión de todo mundo, porque muchas veces me preguntan si puedo personalizarles. Y bueno, obviamente, sí, a través de la numerología y a través de las cartas puedo personalizar ciertas lecturas. Pero bueno, la misión de todos es el reaprender a amarse uno mismo. Y bueno, vuelvo a mencionar, muy al principio que hacía estos videos, por el entusiasmo que tuve por descubrir a Luis G. Él la mencionaba mucho. Te puedo recomendar a Luis G. Se escribe L-O-U-I-S-E-H-A-Y. Es una autora que ya falleció a los 98 años. Y un ejemplo de vida como alma. Y ella escribió, el libro más conocido de ella es Tú Puedes Sanar Tu Vida. Y es uno de los libros más vendidos mundialmente. Te lo recomiendo ampliamente. Todos tenemos ciertas heridas, ciertos dolores de relaciones. En Reiki, pues, sabemos que las energías estancadas de estos traumas se manifiestan en algún momento físicamente, en el cuerpo físico. Y por lo mismo, es importante trabajar la situación y no ignorarla. Escribió muchísimos libros. Hay muchos videos gratuitos en YouTube. Digo, ella era americana, pero bueno, están traducidos en diferentes idiomas. También los libros. Hay muchísimo material de ella. De hecho, ella es la fundadora de la editorial Hey House. En la cual, pues, todos los, pues, digamos, almas que se dedican a trabajos del despertar de la conciencia, de la sanación y demás, han publicado sus libros. O sea, Deepak Chopra, Tim Rice. Digo, hay tantísimos autores. Todos los conocidos han publicado a través de Hey House, que se especializó en esa temática. Entonces, bueno, nada más quería hacer mención de esto. Hay muchas herramientas que te pueden ayudar, servir, a sanar, a armonizar situaciones. No estás sola, no estás solo. Y aunque esta lectura es con ángeles, vuelvo a aclarar un poquito. Los ángeles y demás imágenes son, en realidad, para que sea más digerible, más plausible. Esta energía de amor incondicional que sana y armoniza todo. Y Reiki, bueno, es como mucho más neutro en esto. No habla de Dios, habla del universo. Pero no importa cómo te expreses, en realidad todo es lo mismo. Y eso es una de las cosas que critico en mi libro Canalizando a los Ángeles. De las tres religiones monoteístas, que en realidad las tres tienen el mismo mensaje. Pero el ser humano se ha encargado de distorsionar el mensaje original. Y bueno, hoy en día hay muchísimos documentales acerca de esta situación. De cuál fue el Jesús histórico, cuál es el espiritual. Este, de María Magdalena, de que pues hay una teoría. Y yo creo que de hecho, sí fue realidad. De que María Magdalena tuvo una hija Sara. Y que en realidad las mujeres podrían haber sido quienes tomaran el lugar en vez de los varones en este mundo. Desde el punto de vista del gobierno, de religión y demás. Pero también creo, porque al principio decía, bueno, si la mujer es compasiva, cariñosa, maternal, inclusiva, etc. O sea, muchas virtudes positivas, como la Virgen María. De que hubiera sido tal vez un mundo mejor. Pero, a través de mi experiencia veo que hubiera sido la misma catástrofe. La energía, sea masculina o sea femenina, tiene tanta posibilidad de estar en la luz como en la oscuridad. Entonces, es parte de la humanidad. Este, y no hubiera habido un gran cambio. Hubiera sido un matriarcado en vez de un patriarcado. Pero bueno, comencemos con la lectura. Nada más te quiero recordar antes de comenzar, que cada ser humano tiene una persona, una historia, perdón, muy personal, de la cual no sabemos nada. Por lo mismo, es de suma importancia que seamos un poquito recatados con nuestros comentarios, con nuestra crítica. Hay tanta violencia, tanta agresividad en el ambiente que es increíble. Y no sabes la cantidad de daño que llegas a hacer con esta energía tan, tan negativa. Entonces, considera que la persona que tienes frente a ti, que tal vez te cae mal por alguna razón, tiene una historia muy personal de la cual no sabemos nada. Y hay que considerar esto. Por eso yo siempre opto más por el silencio, a estar criticando negativamente a alguien, no estar atacando a alguien y demás. Considera esto, que todos tienen sus problemas, todos tienen una historia de la cual los demás no sabemos nada. Inclusive siendo miembros de la familia o de esa tribu. Hay gente que no lo comparte. Y hay muchas personas que sufren terriblemente y se tragan todo el enojo y todas sus vivencias y experiencias y miedos. Porque pues también hay una violencia familiar o un abuso familiar muy amplio. Entonces, bueno, desgraciadamente crecimos, o cuando crecemos como niños, nos pintan una vida muy bella, muy protegida, muy color de rosa. Ya volviéndote adulto, te das cuenta que la realidad puede ser totalmente lo contrario. Pero todo es parte de nuestro aprendizaje y todo es parte, son herramientas en realidad que nos ayudan a transformar, a cambiar lo negativo a positivo. Entonces, bueno, volviendo al tema de la Pascua, toma esta oportunidad para reinventarte, de rehacer tu vida. Muy bien, entonces comencemos. Y de amarte a ti misma, a ti mismo. Ese amor incondicional que le regalas a los demás y a veces no es apreciado, regálatelo a ti. Muy bien, la Virgen María nos quiere dejar saber, miren acá, compasión. Justamente la temática, ¿no? Y dice, I see and feel others' points of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento otros puntos de vista con perdón y amabilidad. Pero el día lunes y martes la carta dice, ¿qué tal? Nuevo comienzo. Miren que hablé y las cartas así salieron, ¿ok? Arcángel Metatrón. Arcángel Metatrón. Deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo. Cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Para el martes y el jueves, la carta dice, bondad. Sé bueno contigo misma o contigo mismo y con los demás. Arcángel Uriel. Ayúdame a ser bondadoso en mi vida. Empezando conmigo misma, conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy bueno. Y acá quiero hacer un poquito hincapié porque tenemos los seres humanos un conocimiento de lo que es bueno. Y no quiero entrar en rollos ni religiosos, ni éticos, ni jurídicos. Pero, de hecho, se nota con los niños. Los niños saben, ah, esto es bueno o esto es malo. ¿No? Por naturaleza. Este, de hecho, también las mascotas, ¿no? Cuando el perro hace el hoyo en la tierra y te saca todas las plantas. Y cuando le dices no, el perro entiende que eso es no. Y es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención. Como una mascota de entrada entiende la palabra no. No sé si sea la vibración porque, bueno, pues está en alemán, sería nine. Pero, o es el tono. La cuestión es de que ese comando corto es muy entendible, incluyendo a las mascotas, ¿no? Entonces, bueno. Y esa voz interna que nos guía y que también es parte de la intuición es la que deseo llegues a utilizar. De que tú sabes, no, esto no está bien, ¿no? Esto está mal. Entonces, bueno, vámonos por el bien, ¿no? Igual, notamos mi comportamiento no fue el adecuado, ¿no? Fui muy agresivo o no utilicé las palabras adecuadas. Este, esta báscula, digamos, ¿no? Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice respeto. Y dice Arcángel Rasiel Respeto el libre albedrío de los demás y el mío. Rasiel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. Eso es el respeto. Pero, se está haciendo como que muy presente también en este tiempo, en estos años, digo, tan solo con la discusión de las vacunas, qué tan ético es, qué te imponga un gobierno a vacunarte y ciertos países será obligatorio, en otros será voluntario, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, el respeto, el saber respetar la decisión de los demás. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo cuando veo que es un error, terrible que está cometiendo esa persona. Pero tomó esa decisión. Entonces, me cuesta mucho trabajo el respetar esa decisión. Por amor o por cariño a esa persona, sí le doy a entender que creo que está cometiendo un error, pero que respetó su punto de vista y su decisión. Y que, bueno, puede hacer con su vida, pues, ahora sí que es lo que le plazca, ¿no? Y por otro lado, igual, el darnos a respetar, darnos nuestro lugar. Hay mucha gente que es muy respetuosa, no valora, que se yo, que se yo, tu trabajo, tu persona, tu vida, tu vida particular, cree que tiene derechos encima de los tuyos, que te tienen que decir cómo vivir tu vida. y es el aprendizaje del respeto a ti misma, a ti mismo, es comenzando con un no. A mucha gente le cuesta trabajo el decir no. Entonces, bueno, no es parte de nuestro crecimiento. Y seamos compasivos con nosotros mismos. Porque hay otra parte de la población que es sumamente rígida y es sumamente... Se llega a autoflagelar, se autocastiga, ¿no? Que bueno, ahí ya entran términos psicológicos y por qué lo están haciendo. Pero bueno, seamos compasivos con nosotros mismos. No seamos demasiado estrictos, ¿no? Tampoco quiero decir de que, bueno, no hagamos nada. Si no, seamos compasivos. Y recuerda, cualquier trabajo empieza siempre con nosotros mismos. Y de ahí hacia los demás, ¿no? Vamos expandiéndonos como aros energéticos o como una cebolla, ¿no? Diferentes capas. Muy bien. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice señales. 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 espero que se acuerden de que tenemos cuatro maneras de poder percibir los mensajes o las señales o las señas del universo. Esto es ser clarividente, clariaudiente, claricognitivo o clarisensorial. Y es así como comienza la comunicación de la divinidad con la humanidad. Nuevamente, parece que ahora sí que estoy haciendo un anuncio para mi libro, pero en el libro Canalizando los Ángeles menciono esto, menciono que este pacto que nosotros como seres humanos hacemos con la divinidad misma, independiente de cuál sea tu creencia, es realmente un pacto consciente, ¿no? Desde el punto de vista del catolicismo, pues empieza ese pacto con el bautismo. Ahí, pues, nos lo imponen porque los papás decidieron llevarnos al bautismo, ¿no? Pero ya más crecidito, pues vamos a la catequesis y de ahí, pues ya hacemos la primera comunión, ¿no? Yo la verdad ni me acuerdo qué edad tenía, pero pues estás, eres un niño prácticamente. Luego de eso te repreguntan y haces la confirmación, ¿no? Y es ese pacto, pero no, o sea, no tiene que haber una sinagoga o una iglesia o un templo o una religión per se ahí para hacer este pacto con Dios, con el universo, con la divinidad, ¿no? Es nada más una manera muy consciente de decir, si yo acepto esta relación, es lo que nos están ofreciendo, ¿no? Está ahí per se, ¿quieres tener esta comunicación, quieres tener esta relación? y mucha gente dice no y otros dicen sí, ¿no? También tiene que ver esta bondad, ¿no? Pero todos necesitamos de esta energía tan positiva, de este amor incondicional, porque pues somos parte de él. Entonces sería negarnos a nosotros mismos en realidad y negar la vida, ¿no? pero bueno, eso ya es otro concepto. Entonces, bueno, realmente es estar esta semana con mucha compasión, con mucho amor, con mucha paciencia, que eso nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos, queremos que ya todo se resuelva y más aún hoy en día con un paso tan acelerado de la vida y del consumismo que ya quiero la solución, ya quiero la pastillita, no quiero pasar por el proceso y de hecho el proceso de la vida es bellísimo, la vida misma es bella, ¿no? Entonces te recuerdo nuevamente, a pesar de todo el ruido externo, cada uno de nosotros puede tener su vida propia, bella, tranquila, amorosa y en paz. Y para los que están en el proceso del despertar, de trabajar en sí mismos, justamente vuelvo a retocar o renombrar la reencarnación, el renacer, el reinventarte, ¿vale? Y hagamos esto con compasión, con bondad, con respeto y escuchemos con nuestro corazón, con nuestra intuición a esta energía, ¿vale? Muy bien, te deseo una muy, muy bella semana y te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión, por favor, comparte este video, lo hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión, namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!